Tienen 24 horas porque borran los videos que hicieron de mi en YouTube Si no, no me va a quedar otra opción más que contratar a Anonymous ¿Qué te gusta, caro? ¿Cómo están? Espero que te den un súper buen día hoy, weón Hoy día se viene la parte 2 del TikToker que odia a MrBeast A ese video le fue extremadamente bien, no sé por qué mierda tiene tanta visita Pero bueno, gracias supongo Y a este TikToker no le bastó con hacer videos comparándose con MrBeast Diciendo que era mejor, más guapo y que tenía más dinero Sino que ahora más encima le está tirando beef a los youtubers que le han hecho videos Lo que dice este weón es que cualquier persona que le hizo un video Yo, Lord Freck, el XDan Y cualquier otro culiao que le haya hecho un video y haya opinado algo Que él no está de acuerdo tiene que borrar el video O sea que esta abominación culiao con cara de Java de Hat y pelo de Maru-chan Es un dictador, weón El culiao, nadie puede opinar diferente de él Si no hay que eliminarlo y contratar a este Anonymous culiao que sacó de la calle, weón Así que el weón decidió que era buena idea venirse a YouTube Y subir un video de YouTube a su canal de YouTube Que por suerte no se llama Dan Sur YouTube Como la weónada se usa en TikTok, Dan Sur, TikTok Subió un video que se llama Dan Sur Mensaje para Lord Freck, XRachan y para todos los youtubers Así que yo soy youtuber, así que supongo que puedo responder Antes de empezar con el video, sí les quiero mandar un saludo EljuacoC, a RedXD y a JSRQ Muchas gracias por seguirme en Instagram Si quieren que les mande un saludo, síganme Eso, gracias Ok, como miro que no paran de hacer mis videos en YouTube No me ha quedado otra opción más que hacer este video Tienen 24 horas para que borren los videos que han hecho de mí en YouTube Oh, estoy temblando, mira que miedo Tengo 24 horas para borrar mis videos Weón, no me podéis decir esa weónada apuntándome con el dedo Como si tuviera ahí 5 años Y con una papada que parecía el paciente cero de la diabetes Los papás de este culiao cuando era chico En vez de castigarlo y quitarle la comida A los weónes le decían que se comiera una torta La mamá le ponía 6 de azúcar dentro de la mamadera Y además encima le echaba milo a la weón ¿Sabes qué? Yo creo que si este weón me hubiera mencionado en el video Yo ni siquiera lo hubiera respondido Pero como el culiao no me mencionó Me dieron el doble de ganas de responderle No sé si se lo subieron lo humo a la cabeza Pero no me mencionó yo creo porque está cacado de miedo Porque soy el único weón que es capaz de insultarlo Y al mismo tiempo hacerlo sentir inferior Aunque la verdad en cierto sentido sí es superior a mí Porque yo no podría ser utilizado como doble de Java de Hat En las películas originales Si a este culiao le colocáis una malla Lo podéis vender en una carnicería como jamón Más encima habla tan lento que pareciera Como que tuviera problemas del habla weón Este es de los conchitumar Que cuando iban al colegio se burlaban de él Porque no podía decir perro Este weón yo creo que habla así de lento Porque literalmente su mente no es capaz de funcionar Tan rápido como su boca Como que sus neuronas no llegan a conectarse Con sus músculos de manera correcta Probablemente de tanta droga que se mete Y de ahí es donde saca la plata Porque plata es honesta No creo que tenga este weón en su vida Tienen 24 horas porque borran los videos Que hicieron de mí en YouTube Si no no me va a quedar otra opción Más que contratar a Anonymous No sé si este weón tiene algún tipo de retraso mental Y por eso actúa tan como un niño chico O simplemente de verdad piensa Que Anonymous es como el único hacker del planeta Espero que sea un personaje Porque si no que pena por la gente Que es su familia weón Si ya lo hice en TikTok ¿Qué les hace pensar que no lo voy a hacer aquí en YouTube? Somos Anonymous Somos región Nos estamos jugando Me da risa como llega este Anonymous culiado Que es como un mexicano Que estaba vendiendo tacos en la esquina Y el weón le pagó 200 pesos Para que viniera a llevarlo a grabar el video Está al frente de él Más encima como si fuera su mamá Retando a los cabros chicos Y el weón atrás está parado Con una weá de como de plata en la mano Como para sobrecompensar Por la confianza que le falta No sé weón A mí no me gusta insultar a la gente Yo siento que soy súper pacífico Pero yo creo que si una persona presume Tanto dinero es porque le falta otra cosa Y ahora es cuando viene el momento triste del video Porque este weón no solamente hizo un video Diciendo que por favor borra los videos Que le hicimos yo y los otros youtubers Sino que más encima subió un video Como más o menos como pidiendo perdón Diciendo que no odia a MrBeast Y casi que llorando Para todas las personas que dicen que odio a MrBeast Miren, no lo odio Voy a probar su chocolate por primera vez Para todas las personas que dicen que odio a MrBeast Borren su video por favor Me da risa que el culiao llevaba como un mes Haciéndose el weón Y haciendo weas con MrBeast De que tiene más plata De que es más guapo De que se vaya la chucha De que es un presumido Y culiao le suben 5 videos hablando de él Y el weón al toque se arrepiente Más encima se nota a mi ya que no hay arrepientimiento real Porque miren, vamos a ver ahora el video En el que prueba el chocolate de MrBeast Ay, compré este que se llama MrBeast Bar Que una cross chocolate Nooo, MrBeast le envenenó el chocolate ¿Te imaginais? ¿Te imaginais? Lo weón tenía veneno para ratón adentro No se crean amigos No se crean No está mal Igual na que ver hacer como algo que te da asco MrBeast Y después al final del video MrBeast Déjame hacer un video contigo MrBeast Buen chocolate Mi hermano Espero algún día hacer un video contigo No se, yo siento que este weonado Es demasiado doble cara Como que hizo un montón de videos Para aprovecharse de la fama Que le estaba dando MrBeast Puteándolo Diciendo que él era mejor Y ahora que la gente Lo está puteando de vuelta Porque en verdad No es mejor que MrBeast Sino que un mexicano culiao Que tiene plata No se porque chucha El weón como que se arrepintió Y está pidiendo perdón Por favor si a mi me gusta MrBeast MrBeast por favor Hagamos un video junto El culiao llegó hasta tal punto Que incluso subió un video pidiendo perdón Pero le puso al video de nombre Así como Esta es la razón Por la que odio a MrBeast Ok Yo sé que muchos de ustedes Están aquí Porque quieren saber Por qué odio a MrBeast Bueno Está bueno el filtro culiao De Facebook Retrica Conchetumare Reaccionar los videos Porque ya me estaban fastidiando Los videos Que me etiquetaban Me etiquetaban Pila de personas Que no Que se burlaban de mi En los videos en TikTok El culiao literalmente Se está haciendo la víctima Ay es que se burlaban de mi En los videos de TikTok Yo solamente decía Que tenía mucho dinero Nunca dije nada malo De MrBeast Yo nunca me comparé a MrBeast Ustedes mismos lo hicieron Y para empezar Todos estos fans de MrBeast No saben ni escribir su nombre Me etiquetaban Le ponían Ya no que MrBeast Ya pero esa hueá A mi me da risa A mi me da risa Que en los comentarios De mi anterior video Todas las respuestas Son como Yo soy del equipo De MrBeast Aquí los de MrBeast Aprendan a poner el nombre bien Son muy fanáticos De MrBeast Y no saben ni escribir su nombre Video reacciones De sus videos De ustedes Y burlándome De ustedes No de MrBeast Así que por favor Dejen de inventar Todas esas personas Esos youtubers Que están ahí Haciendo videos O el que odia a MrBeast Yo no odio a MrBeast Ya pero este culiao Está literalmente reclamando De que la gente pone Que odia a MrBeast En el titulo Y el en su propio video Puso Por que odio a MrBeast Está reclamando De que otras personas Lo hagan Pero el si puede Hay una hueá que se llama Hacer titulos llamativos Si no me muero de hambre Necesito comer Por favor Suscríbanse Yo en ningún momento Dije que yo tenía Más dinero que MrBeast Que si tengo Más dinero que él Es obvio Yo nunca dije Que tengo más dinero Que MrBeast Pero tengo más dinero Que MrBeast Que se sepa la verdad Cuidado Nadie le importa Si tenís más plata Que MrBeast Bueno Nadie le importa Nadie le importáis Nadie le importáis Todos te conocen Porque habláis de MrBeast Ya perdón Me exalté demasiado Mejor veamos sus videos Con prostitutas Ya miren Este es su TikTok Buen tiene 6 millones De 6 dólares todavía Y tiene puros videos Como con weonas Que les paga Para que se empeloten Mira esta weá Muchos dicen Que mi pelo Es de plástico Si fuera de plástico Ahorita me voy a meter Abajo del agua Y se me va a salir De la cabeza ¿Ok? Oh Buena Cacha Me arraja ¿Quién tiene más dinero? ¿Tú o Hans Spanish? Dejen de faltarme Respeto bro ¿Quién crees? El rey del universo Papi Soy el más rico del universo Bueno Y después están jugando pool Y la weá Está mostrando todo el culo Weán ¿Cuál es el punto De mostrar esta weá? Es como ¿Qué que estáis tratando de mostrar? Que voy a pagar prostituta Weán Mira el conche Tu madre está con el polerón blanco Parece un huevo Bueno No sé qué más decir Weán Dan Surbiz Chúame la gallampa No sé Este culiado Está puro haciendo el ridículo Lo mismo que dije la primera vez Weán No sé qué chucha Nos está pidiendo perdón Para hacer un video con MrBeast No sé si de verdad No odia a MrBeast No sé Me importa un pico la verdad Entonces ando este video Para monetizarle un segundo video Con esta weá Así que eso Si les gustó el video Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Dis like si no les gustó Comentar 5 veces Para que el video se recomiende Y nada Los quiero mucho cabros Weán muchas gracias Por el apaño En los últimos videos De verdad Y se vienen muchos más Así que eso Estén atentos Los quiero mucho Y hasta la próxima Chau 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 Bye 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 bye